Amigos, consiguieron en 3 días 21 mil me gusta. Rafa dormirá en las clases. ¡No te lo pierdas! ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Es una pesadilla. Toma el agua, cálmate. ¿Sabéis lo que he visto ahora? ¿Un perro rabioso? ¿Una bruja negra? ¿La novia de Pasota? ¿Qué? Amigos, sé que podrían conseguir 30 mil me gusta y organizaremos un apocalipsis zombie en la escuela. Uno, dos, tres. ¡Genial! ¡Ten cuidado! ¡Voy a dormir! No odia a los chicos de la escuela cercana. Tienen nuevo uniforme escolar. ¿Y qué? Y nuestro es peor. Siempre me pongo lo que quiero. De eso se trata. Tienen un uniforme de un diseñador genial. ¿Cómo se llama? Lo olvidé. Bueno, no importa. Todos se hicieron ricos ahí. Tienen una escuela de élite. Y nosotros somos como mendigos. Chicos, sin pánico. Son los escolares más ricos. Ahora voy a ver. Dijiste que tenían un uniforme de lujo. A ver. No me gusta nuestro uniforme escolar. Sí, no es interesante. Estoy satisfecho con nuestro uniforme. ¿Quién es más genial ahora? Gucci siempre está de moda. No tienes Gucci. Tienes Pucci. Este cerdo se llama así. Dije que todos se reirían. Es mejor llevar nuestro uniforme escolar. No, cariño. Somos mejores que los chicos de otra escuela. No lo vas a creer. En una escuela cercana hicieron un gimnasio genial. Como un club de fitness. Nunca he visto un gimnasio mejor. ¿Cómo sabes que tienen un gimnasio genial? Lo vi por la ventana. No soy amigo de los ricos. El delario era fe la envidia. Yo huía de ellos. Me convencieron para jugar. Quería estar con ustedes. Huía a nuestra escuela de mendigos natal. Estaba cansado mientras corría. Quiero dormir. ¿Cómo lo vio desde la ventana? Esta escuela está a tres kilómetros de aquí. ¿De dónde sacan tanto dinero? Les robamos el uniforme escolar. Hagamos mejor una broma. Vamos donde ellos para ensuciar todo con tiza. Y escribimos que su escuela es la peor del mundo. No lo entiendo. ¿Por qué no están todos en su lugar? ¿Y qué querés ensuciar? Señorita María, es honesto. Dos escuelas idénticas. Estudiantes, pero unos van en ropa de diseñador y otros van en... ¡Eso es! ¿Hablas sobre la escuela cercana? Todo está claro. ¿Qué hacéis en el recreo? Exacto, perdulario. Y ellos trabajan por el bien de la sociedad. ¿Qué significa por el bien de la sociedad? Es cuando haces lo que la gente necesita. ¿Qué quiere la gente? Bueno, una ayuda. A mi madre le ayudó mucho en la casa, pero aún no he ganado ni un céntimo. Exacto, porque es mamá. No se puede hacer negocios con familiares. Lo entendí todo. Hay que encontrar una manera de ganar dinero. Por el bien de la sociedad. ¿Qué pasó? Pasota, vamos a hacer negocios. ¡Hasta, vamos a hacer negocios! ¡Hasta, vamos a hacer negocios! ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, cariño! Sí, te la haré con un descuento. ¿Qué es eso? Trabajamos por el bien de la sociedad. Podemos hacer un tatuaje temporal. Estamos beneficiando a la gente. ¿Quiere un tatuaje? ¡Chicas! ¿Quiere manicura? Es muy bueno para la sociedad. La chica con manicura inmediatamente se vuelve más amable. Puede hacerle un descuento. Pero primero el dinero. ¡Estáis completamente insolentes! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos a aprender! ¡Rápido! ¡Ponerme en el piso! La abuela rea como Sprinter. Apenas huimos de ella. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Déjanos en paz! No tuve tiempo de atender a ningún cliente. Cerraron el negocio. Y nosotras alimentamos a un vagabundo. Mira, dos de un cien dólares para que vayas al cine. ¿Y si se ponía que tenía que pagar el dinero? Bueno, hablé con el director. Y que sea la última vez. Comerciantes. Señorita María, usted misma dijo que tenemos que trabajar por el bien de la sociedad. Para convertirnos en estudiantes ricos. Y por eso decidieron dar al anciano un ataque al corazón. ¿A dónde la llevaron? Al otro lado de la calle. Parece que se han calmado. Pensamos en ganar por el bien de la sociedad. Chicos, en beneficio de la sociedad hay que trabajar sin retribución. Es decir, gratis. ¿Y cómo nos convertimos en estudiantes ricos como ellos? Se hicieron ricos porque constantemente participan en concursos y juegos olímpicos. Porque mantienen el orden en la escuela y no hacen el negocio de tatuajes clandestinos. Juegos olímpicos. Juegos olímpicos. Juegos olímpicos. ¿Y creen que solo vosotros podéis ser fuertes? Solo movimiento voluntario por el bien de la escuela. Tienes que ser político. ¿Qué sugieres? Hay que trabajar por intereses. ¿Los chicos pueden organizar una sección deportiva? Sí, podemos. Solo cuando se despierta. Genial. Y me inscribiré en todos los próximos Juegos Olímpicos. Iré a ver las clases de Beas Artes. Les enseñaré cómo dibujar dinero correctamente. ¿Estás de nuevo? Bueno, no lo haré. Lo hago por la escuela, no por mí mismo. Pobre yo, iremos al comedor para verificarlo. Comprobaremos todos los platos. Sí, cinco veces. Cinco veces comprobaremos. Chicos, recibimos una inversión para nuevos uniformes escolares, computadoras y muchas otras cosas. ¡Hurra! Necesito un psicólogo. ¿Qué pasó? Pasota, ahora somos estudiantes ricos. ¡Somos estudiantes ricos! Y aquí tenés un nuevo uniforme escolar del famoso diseñador Dolce la Rana. No puedo no reír. No me gusta el negro en absoluto. Prefiero ser un mendigo. No necesitamos esto. No necesitamos esto. Somos los hombres. Esto. Me siento mal. Comí algo mal en el comedor. Espera. Espera. Vamos en uno, dos, tres... Cálmate. Eres hermosa. No te preocupes. ¿Tienen el uniforme de Luco? Vale, vamos de nuevo. Te dije que todos se reirían. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? No puedo ser seria. ¿Ya estás filmando? ¿Y decidieron dar al anciano un a toque? ¿A toque? Está durmiendo, de verdad.